Buenas tardes, buenas tardes y buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer a los compañeros y a las compañeras del Favista de Esquerra de Regalóñez, la Montserrat, en primer lugar, la Roca, y el Josep Sanpera, que están aquí con vosotros. Y por disculpas, quería agradecer a Xavier, que para mí es uno que compartía una tabla de esta manera en vela. Y para humanizar un poco la su presencia aquí con todos nosotros, quería agradecerle públicamente un hecho. Va ser el periodista que señalizó en la primera edición traducida al castellano del Manifesto de Lento Atene. Bicençando una amiga que trabaja en el país, le voy a demandar a Correio y le voy a demandar una dirección para poder enviarle una copia del Manifesto de Lento Atene. En un artículo que se ha salido en el 21 de marzo del 2016, por Tangea Fernández, el libro que se ha salido en el año pasado, un artículo muy interesante, siempre muy sintético, muy completo de información, que le han dado a tomar en giros tres vegadas para entrar en el debate, no, porque no sabía escribirla. Pero es porque es muy sintético, muy cohesa, que no hace la escritura. Y en este artículo se acababan algunas líneas de ir así. Bajo el interhumenentalismo palpita la dinámica de intereses nacionales contrapuestos, la parálisis nacionalista. Así que la cuestión que debe resolverse en primer lugar es la abolición definitiva de la división de Europa en estados nacionales soberanos. Como reclama el Manifesto de Lento Atene, paréntesis, recién editado por la lluvia, o editorial, que Alteago Spinelli y Ernesto Rossi escribieron desde la prisión. Punto. Contra Mussolini. Punto. Era 1941 y aún falta mucha tarea. O sea, quería un poco conectarme con la parte final de este artículo de Xavier. No tan solo porque va a ser el primer que va a citar la traducción por la cual yo he habituado mucho y que ahora nos está dando los sus resultados. Estoy muy contento. Porque me están convidando en unos cuantos llocos para difundir una mica las palabras, el pensamiento de la Tierra Spinelli, de Ernesto Rossi y de Eugenio Colorni. Os fareé, per tant, una mica de introducción a la vida y el recorrido político de la Tierra Spinelli, en parte de Ernesto Rossi y de Eugenio Colorni. El Manifesto va a ser escrito principalmente sobre todo para la Tierra Spinelli, pero no tan solo también para la Tierra Spinelli, y la prefacia, que es muy importante, va a ser escrita para el Eugenio Colorni. Por tanto, os demano una mica de paciencia, intentaré hacerlo lo más rápido posible. La Tierra Spinelli va a nacer en 1907 a Roma, con una familia acomodada, y va estudiar al bachillerat latí, grec, alemán, francés, y va licenciarse en Dret a la Universidad de la Sapiencia de Roma. Era una familia acomodada del padre, era un del socialista de la primera hora, y esto es muy importante para el crecimiento de la Tierra Spinelli, porque a la biblioteca del padre él va a poder encontrar los libros sobre el marxismo de aquellos tiempos. Por tanto, es un marxista autodidacta. De hecho, el 1924, después de tres años de la fundación, se va a afiliar a esto que se decía en aquellos tiempos del Partido Comunista de Italia, que l'havia fundado cuatro años antes, l'Antonio Manich, entre otros, por ese punto. Y además, el 1924 va a ser un año muy, muy importante, porque, de una cierta manera, el fascismo, la dictadura musulíniana, va convertirse en dictadura con el asesinato. Un diputado socialista, que se llamaba Giacomo Matteotti, va a ser matado a cops por los hicales fascistas de Mussolini, porque después, al Congreso, Mussolini va a reconocer publicamente y políticamente el asesinato de Matteotti. Por tanto, el 1924 fue un año fundamental para la historia italiana, el año en que el Tierra Spinelli va a afiliarse al Partido Comunista de Italia. En la historia de la autobiografía, como he intentado de diventarse saggio como entidad de forma sabía, voy a hacer una cita, Spinelli dice de sí mismo, solo hace algunos años sabía que en Gramsci, que nunca conocí de persona, en persona, sabía de mí y haber dicho que a él Spinelli cal darlo, ya desde ahora, cualquiera útil a hacer. Es un buen trabajador, cal compromete-lo en la colaboración con nosotros. Por tanto, ya de Antonio Gramsci, un Spinelli que tenía 20, 19, 20 años, y había conocido una fuerza de propuesta política humana muy, muy potente. Después de militar a Roma, después de militar a Roma va escaparse de Roma, va fugir cap a Milán, va escaparse de la policía política fascista y, desgraciadamente, después de tres años, el 27, 1927, va ser arrestado. Y va ser condemnado a 16 años de prisión, de prisión, que va descomptar, sinceramente. Por tanto, la tía de Spinelli, es un buen portante, tan humanamente como políticamente, va pasar desde los 20 años hasta los 36 a las prisiones de Mussolini. O sea, que los años, mejor, por lo que sea, de la vida, de la juventud, va pasar a la prisión de Mussolini. En su autobiografía, una otra cita rapidísima, dice, siempre, perdón, cuando entré en clandestinidad, me puse el pseudónimo Ulises, porque en mi espíritu aún resonaban sus versos, desde que los leí por primera vez sobre los pupitres de la escuela. Es un verso muy conocido, el italiano luego de la traducción dice, considerate vuestra semenza, fatti no foste a vivir como bruti, ma perseguir virtud e canoscenza. en castellano, considerad vuestra simiente, y yo no fuisteis para vivir como brutos, sino para perseguir virtud y conocimiento. Y Spinelli sigue, como el héroe Dante's Ulises, ¿no? que había sobrepasado las columnas de Hércules, ¿no? el estrecho de Gibraltar, hace lo desconocido, y por eso, en dos palabras, Dante lo pone en una de las partes más hondas del infierno, porque se había atrevido, ¿no? en contra de Dios, había desafiado la gracia, Dios, hace el conocimiento, ahora diríamos, ante el, no sé, ante el libro, diríamos, laico, dice Spinelli, como el héroe Dantesco podía decir de mí e de li compagni que de remi facemuali al folle volo, ¿no? ¿qué se llama? Podría decir de mí e de los compañeros que de los remos, de los remos, eh, hicimos alas para el vuelo loco, eh, o sea, más allá de las columnas de Hércules. Y cuando el barco de Ulises entra en el océano, ¿no? en algo que entonces era totalmente desconocido, Dante cuenta que de repente se encuentra en un monte, de repente, se encuentra en un monte, eh, en la parte más, más, más lejana, así, ahí en el fondo, que es el monte del purgatorio y justo en ese momento un torbellino hace hundir el barco de Ulises. Y Spinelli dice a sí mismo, y ahora el torbellino se me había levantado en contra, me había hundido, el duelo se había acabado. Tres meses más tarde, entre cuatro moros, cumplía 20 años. O sea, cuando empezaba su encarcelamiento en las presiones de Mussolini. Al 1928, el 37, va a pasar 10 años a diversas presiones. Al primer mes de Orams, la 16, ¿no? Va a estudiar filosofía, historia, economía, y va a prender la luz y el castellano todos son. Nomás muchas están en literatura de estas dos llengües maravillosas. El 37, después de la amnistía, una amnistía que un señor había promocido para celebrar el 10 años de la marcha sobre Roma, cuando había, entre cometas, con querida Roma, entre cometas, estaba convencido de recuperar la libertad y, por lo tanto, estaba convencido que le dejé a ser dura. Le dejé a ser dura. Y va a manifestar, tengo información muy directa, las ganas, el deseo de venir a España. O sea, después de 10 años de prisión, estaba a punto, estaba seguro, garante de salir de prisión, después no va a salir, va a pasar a otras seis, pero el primer deseo va a decir yo, después de 10 años de prisión, voy a ir a España para comparar con las brigadas internacionales a favor de la República. Aquest es el personaje. Malauradamente, no va a salir de la prisión y va a pasar otros seis años a dos hijas, de Ponza y de Mento Tene, desde la cual ve el nombre. Imaginéis que si, más o menos, la hija de Menorca o de Evisa, a los años 30-40. Si, Franco y ha organizado una prisión a la Jura para los antifascistas españoles y catalanes del Terreno. Más o menos, alguna cosa se me va. La segunda hija, la hija de Mento Tene, va a conocer muchísima gente de antifascismo italiano, entre los cuales un personaje, lo recordaré perfectamente, si me va a la persona de una cierta generación, que va a ser Alessandro Pertini, socialista, antifascista, que va a cobertirse cuando se dirá un nén, pero me lo recuerdo muy bien, un presidente de la República Italiana que hasta ahora se me va a estimar pero al creche, al creche. Y me lo recuerdo que un recuerdo del 82 era un nén cuando va a venir a que ha reclutado la su... Sí, pero me lo recuerdo cuando va a venir a que ha reclutado la nación italiana en un capital mundial, histórico, cuando va a renguagnar la mundial a que el año, así es una cosa muy interesante. Al 37 va a ser expulsado del Partido Comunista Italiano para la suya adversión radical al salinismo y a una crítica que hasta un punto logicamente era muy muy acertada y políticamente. Y al 41 en colaboración con Ernesto Rossi y Eugenio Colorni va a escribir el manifesto de Ventotene que el nombre del Real es manifesto para una Europa llorada y unida y después va a conocer y va a pensar con el manifesto de Ventotene Juntamente con el Manifestamento Tene, al 42 y al 43, va a escribir otros dos assajos que va a incluir esta traducción. Por lo tanto, esta traducción incluye el Manifestamento Tene to Cook y después incluye otros dos assajos que justamente va a escribir el dos años siguientes. Por lo tanto, el Manifestamento Tene, que es la política marxista y la política federalista y los Estados Unidos de Europa y las diversas tendencias políticas. Al ser colaborador, muy rápidamente, el primer de lo que es Ernesto Rossi. Ernesto Rossi, un liberal de izquierda, un de los fundadores de Justicia y Libertad, un de los movimientos antifascistas de los mexicanos italianos, la resistencia, etc. Al cual, también, va a pasar 15 años la presión de Mussolini. Y el otro gran hombre que va a participar de la extensión del Manifestamento Tene es Eugenio Colorni, que es el autor de la introducción, de la prefacción, que es imprescindible. Y Eugenio Colorni, que era un filosofo y un periodista juez, va a participar de la resistencia italiana. Y, por lo tanto, en el 44, se había hecho por una banda fascista italiana sanguinaria muy corredura, va a ser asesinada. Hay un episodio, hay una leyenda, quizás, no se sabe exactamente, que es esta. O sea, que el Manifestamento Tene va a ser escrito sobre los papeles, sobre los paquets de tabaco. Y que arrollaven y amagaban dentro de poliastras, que después las donas, Eugenio Colorni, Úrsula Hirschman y la dona de Ernesto Rossi, llevaban al continente, desde la vía a capa Italia, y se narra que la primera versión del Manifestamento Tene va a ser una... ¿Cómo es? Una octavilla, una... Octavilla. Octavilla, el señor Tuventa, ahí viene una chichun, chichun, no me recono. Chico estilo. Chico estilo. Chico estilo, chico estilo que va a ser resolvido desde la primera copa con la resistencia italiana, pero se va a ser impreso de otra manera, que no es pronto. La línea divisoria entre los partidos progresistas y los reaccionarios recae, por tanto, ya no sobre la línea formal de más o menos democracia, de mayor o menor socialismo instituida, sino sobre una nueva línea sustancial que separa a los que conciben lo antiguo como propósito esencial de la lucha, es decir, la conquista del poder político nacional, y los que consideran como tarea central la creación de un Estado internacional, internacional sólido, dirigiendo hacia este objetivo a las fuerzas populares, y que incluso si tienen el poder nacional, lo usarán ante todo como un instrumento para lograr la unidad internacional. Y luego dicen, una Europa libre y unida es la premisa necesaria para el fortalecimiento de la civilización moderna, de la que la era totalitaria representa una interrupción. El fin de esta era reiniciará de inmediato el progreso histórico contra la desigualdad y los privilegios sociales. La Revolución Europea, por tanto, para poder responder a nuestras necesidades, deberá ser socialista, es decir, deberá proponerse la emancipación de la clase obrera y la obtención de condiciones de vida más humanas para ésta. Estamos hablando de 1941. Y más adelante, pero hace ya mucho que la cultura ha superado las mezquinas fronteras nacionales, y tiene ahora un carácter cosmopolita. El nivel más alto de la cultura europea está más allá de cualquier nacionalismo, y está condenado a volverse estéril, a desaparecer si Europa sigue por el camino de los nacionalismos, porque este recorrido le quitaría el elemento básico del libre intercambio mundial de ideas. Y luego, rapidísimamente, en política maratista y federalista, en el 43, porque está muy conectado al manifestamiento TENE, habla del corporativismo, que es una palabra que tenemos que reanudar un poco, que reutilizar. Lejos de desaparecer, el corporativismo se ha convertido en la característica predominante de nuestra época. El corporativismo surge del hecho de que no hay una armonía automática ni espontánea entre los intereses especiales y las necesidades generales de un cierto tipo de civilización. Para que estas necesidades puedan satisfacerse, es necesario establecer normas generales que marquen los límites dentro de los cuales puedan desarrollarse los intereses particulares, y que vayan acompañados de la fuerza suficiente para ser respetados. Cuando la fuerza de los intereses particulares de ciertos individuos o grupos logra romper estas reglas generales e imponer otras en las que sólo cuentan intereses, esos intereses, aplastando el resto de la sociedad, dañando, vaciando el modelo de civilización, surge el fenómeno del corporativismo. Es una cosa más complicada, disculpa. 43. Spinelli surta de la isla de Dentotene. Mussolini se está escapan capa a Suiza, la agafan a la fortuna de Alén, a Italia comienza la resistencia italiana, son dos años, de muchas vuitas, de muchas batanzas, los nazis se escapan capa al norte, pero con dos palabras. Y Spinelli, a la agust del 40 en plena guerra civil italiana, con nazis, fascistas, son un embolic total, a Milán funda el movimiento federalista europeo, a la agust, después de 20 días de salir de la prisión, de la prisión de Dentotene. Hay muchísimos personajes que ahora no quiero hablar, pero hay uno que puede ser un compañero que va a ser Adriano Olivetti, de la Máquinas para Escribirla, que va a ser uno de los emprendedores sobre esta inteligencia en la historia mundial. O sea, os convido, es una otra historia, pero os convido a leer una poquita la historia, a conocer la historia de Adriano Olivetti, que va a ser un emprendedor socialista en peligro, en la primera hora. El 44 en Ginebra va a trobarse a Spinelli amb las resistencias europeas, va a proponerles una delegación federalista que va a ser aprobada, y el 45 en París va a organizar una trovada federalista muy importante, una de las primerísimas, con unos cuantos personajes, entre los cuales la Bercamú, el George Orwell y el Emmanuel Mounier, o sea, tres canos personajes. Rapidísimamente, los años que van desde el 43-45 hasta el 86, cuando va a morir, en dos palabras, si no, me quedaré aquí a otras dos horas. En primer lugar, en el Tiero Spinelli, el Tiero Spinelli va col·laborar activamente amb els comités italians que es deien Comitati per una Espanya democràtica, o sigui, els comités italians que recolzaven les i els antifeixistes espanyols i catalans, i va col·laborar de diferents maneres, això és molt important. Al 70, el 76, va ser comissari europeu, el 79, el 75, el 79, va tornar a presentarse a les eleccions abans del Parlamento del Congrés Italiano y después a las primeras y las segonas elecciones del Parlamento Europeu, como independente a las listas del Partido Comunista Italiano de Enrico Berlinguer, que es una altra que no sé, que no puedo conocer. Per tant, va tornar a la seva casa como independente, después de un botell, claro, amo el Enrico Berlinguer, que no es un gran personaje. Si se prena un muy pequeño, no me lo recuerdo. Y en 1984, con su asistente de los últimos 10 años, el Pierre Virgilio d'Astoli, va escribir el primer esborso del primer projecte constitucional de los Estados Unidos de Europa, que después va ser aprovado en parte, en parte, en dos palabras. Y para acabar, siempre, con la ayuda del su asistente principal, el Pierre Virgilio d'Astoli, va creado en 2018 el Club del Cocodrillo, un club que, por favor, promueve una Europa federal, unida y social. ¿Qué es lo que pasa? Cocodrillo, porque es un restaurante de Strasburgo, estupendo, no se aspeggia muy bien, así que lo cortes, tampoco quita lo valía. Eh, sí, porque los italianos, nosotros somos italianos, o los italianos, cuando es más llave, se encariñan con un sitio, ahora mismo. En dos palabras, lo que decía Spinelli, cinco minutos, pese a que hayan pasado 70 años, mutatis, mutandis, como decía la menor profesora, el activo en el liceo, para mí, todavía sus palabras tienen una fuerza, una frescura potentísima. Y creo que todos los federalistas, los federalistas, tenemos un, un especie de imperativo categórico, que es el recuperar, actualizándola, por supuesto, tampoco hace falta mucho, sus ideas, las ideas spinellianas. Eh, por ejemplo, yo estoy convencido, súper convencido, de que, si Spinelli hubiese vivido nuestro tiempo, se hubiese opuesto, muy rotundamente, a los tratados Z y TTI, por ejemplo. O sea, un ejemplo de eso, que se hubiese manifestado, de manera muy contundente, la calle es hora, en contra de los nuevos fascismos, muy peligrosos, que están surgiendo. Y que no son tres personas, no hay mucha gente, que está conquistando mucho poder. Estoy súper convencido, de que se hubiese, hubiese abogado, por mecanismos radicales, de democracia participativa. Estoy súper convencido, que se hubiese declarado a favor, del voto popular, para las expulsiones europeas, y no, no, de la trono. O sea, un grupo reducido, de personas, que ni siquiera, ha sido elegido, lleva años, eh, tomando decisiones, sobre nuestra vida, y nuestra piel. Esto, eh, la política española, hubiese sido, una política, a favor de rescatar, a las personas, sino a los bancos, sin excusas. Eh, a favor de la renta mínima, europea, de ciudadanía. A favor, de la subida, una subida poderosa, de los impuestos, para los más ricos, de la rebaja, muy poderosa también, de impuestos, para los más pobres. De un Green New Deal, o sea, una inversión enorme, en lo que es, todo lo ecológico, para promover, incluso, trabajo de calidad, y, eh, luchar en contra del paro, estoy acabando, para coger, tantos migrantes, económicos, como dicen, y los refugiados, no solo cogiéndolo, sino integrándolo, orgánicamente, en nuestra Europa. Es una, para mí, para mí, es una de las enas, de las enas de las herramientas, para salvar a nuestra Europa. Estoy seguro, que hubiese sido, eh, a favor, de una Europa, que es un cruce de culturas, del melting pot, y ninguna otra cosa. Ejemplos, muy rapidísimamente, muy concretos, de la Europa positiva. La sentencia, la última sentencia, del Tribunal de Justicia Europeo, sobre el trabajo precario, de esa trabajadora, de un ministerio de Madrid, que ahora permite a UGT, a comisiones, y a otros sindicatos, recorrer la precariedad laboral. Es una cosa muy positiva de Europa, sin Europa no hubiese llegado. El tema de la causa suelo, sin Europa, no hubiese llegado eso. El tema del EURJUST, que está, nosotros, la nos salvamos, entre comillas, un poquito, por EURJUST, con Benusconi. Ya os recordaré, eso me recuerdo muy bien. El tema de los estudios, el Erasmo, de los idiomas, de las ayudas para reformar las plazas, las calles, los museos, etc., etc., etc. Sin Europa, todo eso dejaría de existir. Yo entiendo perfectamente que hay mucha gente deseguda ante Europa. Y eso es comprensible. Pero no es justificaba la gente izquierda que quiere salirse. La gente izquierda que quiere dejar Europa. Eso no es comprensible para mí. Porque la gente izquierda siempre, históricamente, ha volgido imaginar un mundo mejor, igual para todo, sin frontera. Fa tiempo, me recuerdo, cuando me había hecho una manifestación con el lema No Borders, No Nations. Y no es una utopía, y no es una utopía. Por lo tanto, sobre todo, la gente izquierda ha de intentar de revitalizar, de construir, de cambiar radicalmente la que es la europea que ha acabado. Por eso, a finales de marzo, a Roma, se ha organizado una marcha March for Europe, promovida por el Grupo de Spinelli, que es un grupo europeo, los jóvenes europeos federalistas, otra asociación importante a favor de Europa, que se llama Stand Up for Europe, y el movimiento europeo internacional. Os convido a participar masivamente y si os quedéssiu un día más a Roma, en la Europa por la cual la Diero Spinelli, Ernesto Rossi, Leungernio Colorni, Lana Rossi y Ursula Irshan van luitando. Un Europa unirica, pero muy presente, en Europa iperrealista, perfecta, Tarebo, libre, y unida. Gracias, 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 mille gracias. Gracias por ver el video.